Y yo creo que este es uno de estos casos, el proceso alto de conversación y de discusión nacional que ocurrió no solo en la Asamblea Legislativa, no solo en casa presidencial, para mi sorpresa, ocurrió en taxis, ocurrió en UDES, en la mesa de la cocina de los costarricenses. Ese proceso de discusión alto, porque es obvio que este es un tema que requería un acuerdo nacional, llevó a un mito histórico, verdaderamente histórico, compañeros, que fue que en dos sesiones del Congreso, primeros 53 diputados presentes votaron por unanimidad un proyecto de ley. En la segunda sesión fueron 49 diputados presentes votaron unánimemente por un proyecto. en un momento histórico que por primera vez en 13 años, el gobierno de la República va a amortizar el principal de la deuda que tiene, que es por un monto enorme.